El arresto de un hombre en el área de la mesa ha desatado la controversia tras hacerse viral un video en redes sociales que muestra parte de los hechos registrados la tarde de este miércoles. Vamos con Sadam Aguayo, él se encuentra en la escena donde ocurrió este incidente y tiene más detalles de cómo es que se dieron las cosas. Sadam, adelante, cuéntanos. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas tardes. Efectivamente nos encontramos justo en la estación del trolley de Grosmont y justo a mi derecha, donde ustedes están viendo, a la derecha de su pantalla, es donde ocurrió este controversial arresto luego de la presunta agresión a un oficial de policía. De esta manera quedaba captado en video el incidente donde un oficial de policía de la mesa presuntamente sufre una agresión por parte de Maury Johnson. El joven de 23 años, detenido por dos cargos menores de resistirse al arresto y agredir a un oficial, explica que llevaba apenas unos 90 segundos hablando con el oficial antes de que su amigo llegara a corroborar que efectivamente lo estaba esperando para entrar a su casa. Su amigo explica que para cuando llegaron y comenzaron a explicar la situación, el oficial simplemente no lo dejaba marcharse y lo sujetaba para que permaneciera sentado. El departamento de policía de la mesa señaló en un comunicado de prensa que ya tienen conocimiento del video y comentaron que inmediatamente iniciaron una revisión del incidente para averiguar exactamente qué sucedió, señalando que toman muy en serio las acusaciones de mala conducta. Pero Maury comenta que desde un inicio sabía que esta no sería una detención de rutina y no se explica cómo pudo haber escalado tanto la situación si ofreció su información al oficial, le explicó qué era lo que hacía y había quien lo comprobara. Y es que ante la efervescencia de casos fatales ante brutalidad policíaca, Maury no pudo evitar sentirse amenazado y en riesgo de correr la misma suerte de otros como George Floyd, quien recientemente perdió la vida tras su detención en Minneapolis. Johnson comenta que ese escenario era justo lo que pasaba por su mente y que no habría forma de saber cuál sería el resultado. Lo único de lo que dijo estar seguro es de que él nunca tuvo el control en sus manos. Ante este incidente, los dos actores, tanto el hombre que aparece en el video arrestado como la policía, han pedido a la comunidad que si tienen videos o información del incidente lo puedan compartir para ayudar a la investigación, Claudia. Sadam, ¿algo adicional que haya dicho la policía, las autoridades que te lo hayan comentado ahora durante la investigación de esta nota? De hecho, durante todo el día estuvimos tratando de contactar al departamento de la policía de la mesa para que nos dijera primero cuáles eran formalmente los cargos que se le habían imputado y cuáles serían las consecuencias para este hombre. Sin embargo, hasta el momento todavía no había respuesta por parte de ellos. Este es el reporte, Claudia. Regresamos contigo al estudio. Pendiente de la información. Gracias, Sadam.